El Rincón Filosófico El Rincón Filosófico Que nos va a contestar a las preguntas ¿Usted cree que es posible vivir 14.000 años? No Nuestro señor cree que no Y hay teorías que dicen que podríamos llegar a vivir 190 años, no tanto, pero es posible Usted sabe que nuestro cuerpo muere por WeStop ¿Y a usted le gustaría que si nuestras células regenerasen perfectamente, poder vivir tanto tiempo? No, porque debería morir a la gente que quiere, ¿no? ¿Usted cómo piensa que sería una persona del paralítico si viviera en los piantos? No me lo puedo imaginar. Muchas gracias. Gracias. Venga, pregunta. ¿Piensan ustedes que es posible vivir 14.000 años? No. Yo sí. Estudios recientes dicen que nuestro grupo llega a vivir 190 años, que no es tanto, pero... No va a ser posible. Es posible. Lo que pasa es que este mundo nos envenenamos y volvemos lentamente por lo que hace. Pero, ¿a ustedes les gustaría vivir tanto tiempo? A mí sí. ¿Sí? ¿No les cansaría vivir tanto tiempo? No, no. Ya está. Muchas gracias. A ver, ¿tú sabías que nuestro grupo está preparado para 1190 años? Sí, de hecho no me voy a hablar. Muy bien, pues... La película que estamos tratando, que es de Marzo, ¿no has visto? No, pero me lo he hablado de ella. Muy bien. Pues estamos haciendo un trabajo sobre esa película. En esa película, un hombre vive 14.000 años. ¿Tú crees que eso es posible? Tienes negrosamente con la ciencia, y... Sí que son las cosas muy bien, y también todo lo que pasa. De hecho, la película, con la regeneración perfecta, en la célula, sucede eso. ¿A usted le gustaría que eso llegase a pasar? Sí, por favor. ¿Pero no cree que si le pasase a usted, ¿Viría a morir a sus familiares y sería algo duro? No sé. Y bueno, ya por último, ¿Cómo piensa que sería usted un hombre del paleobítico, si muriera en los días de hoy? Hombre, yo creo que no me hubiera vivido tanto tiempo, en esa prolongación de tiempo, no me la acostumbraba, no me hubiera acertado lo que había vivido. Vale, me presta, muchas gracias. Bueno, estamos en mitad de la entrevista. Hemos entrevistado a unas cuantas personas, y nos han dado su opinión sobre el tema. La mayoría no conocen la película, pero otros sí. Vamos a intentar seguir conociendo gente, y a ver qué nos cuentan. Esa película se dice que es posible vivir 190 años. ¿Ustedes creen que eso es posible? Bueno, no sé. A lo mejor cuidándose bien, pues es posible. También, en esa película lo que sucede, es que un hombre llega a vivir 14.000 años. Eso ya... Ya es un poco exagerado. Y si fuera posible, por una regeneración de las células, cualquier cosa, ¿A ustedes le gustaría vivir eso tanto tiempo? Yo diría que no. Depende de la ocasión. Bueno, y por último, la última pregunta. ¿Cómo creéis que sería un hombre que viviera desde una época tan antigua? Ni idea. Ni idea tampoco. Muchas gracias. Adiós. 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 ¡Gracias!